Ustedes, Nancy, urgente con vos. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Buen día. Investigación exclusiva de Radio Mitre. Había un terrorista o un fantasma en la bodega del avión de American Airlines que partió anoche hacia Nueva York y a la altura de San Luis tuvieron que volver. Ustedes saben que los pasajeros empezaron a escuchar ruidos, como un pedido de auxilio desde la bodega. Acá tuvo que haber un aterrizaje de emergencia, es decir, el avión tuvo que volver, partió 21.15 y debió regresar aquí al aeropuerto. Hubo un operativo de la GEAT, impresionante el operativo. Acá te digo textualmente la información que tengo oficial. Dice, retorno vuelo en emergencia del 954 de American Airlines. 0.30 se realizó un registro visual de todas las bodegas de la aeronave, resultando negativo. Personal de la GEAT comienza reconocimiento pormenorizado. Seguidamente se procedió a la revisión de los contenedores de equipajes, resultando negativo. El pasaje, bueno, los pasajeros en ese momento continuaban en el interior de la cabina, pero después se decide chequear toda la aeronave, inclusive la zona donde estaban los pasajeros, y finalmente el operativo que hizo el gobierno nacional, el Ministerio de Seguridad, no se encontró nada. Los pasajeros, porque desgraciadamente el vuelo no pudo salir, los pasajeros se encuentran en estos momentos en un hotel del centro, entre ellos nuestro colega cordobés, tan querido, Marcos Caligari. Dame un segundo, hacemos un paréntesis aquí, ampliamos en un rato, vamos al informativo y después volvemos con vos. ¿De acuerdo, Mechita? Dale, dale. Eso, dale. Sigo con vos. Sí, bueno, seguimos aquí en E6, entonces. Ustedes saben, para los que recién se despiertan, el público se renueva, dice Mirta Le Grand, 21 a 15 salía un vuelo de American Airlines hacia New York, y los pasajeros empiezan a escuchar golpes, también la tripulación, pensaron que había un polizón en la cabina, por lo menos en la bodega. El piloto decide volver aquí a E6, en E6 a las 12 de la noche empieza a haber, primero entra el grupo especial de asalto técnico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No sabían si era un polizón o un terrorista, qué sé yo, no sabían. O un tipo que revoleaba las valijas que se quedó ahí adentro, qué sé yo, no se sabía. Claro, porque este grupo especial, que es impresionante el operativo, si ves los videos que nos han mandado los mismos pasajeros, claro, está especializado en toma de rehenes, secuestros y asaltos de aviones. Bueno, revisan toda la bodega, no hay nada, ya oficialmente no encuentran nada, se hace bajar después a los pasajeros, se revisa adentro del avión, no encuentran absolutamente nada, y los pasajeros los mandan al Hotel Presidente. El avión está acá, o sea, no hay nada, no hay nada. Y aparte acá es el comentario de todas las tripulaciones. Recién estaba hablando con la tripulación de Aeroméxico y les preguntaba si alguna vez les había pasado, les pasó justo ahora que era Jalo, miren, yo no creo en la bruja, pero bueno. Y me decían que no, y lo que ellos me decían es que es imposible, porque también se pensó que podía haber algunos objetos sueltos en la bodega. Y ellos me decían que es imposible porque todo lo que se manda en la bodega va en contenedores de equipaje. O sea, los aques, o sea que no puede ser, no hay nada suelto en la bodega. Pero nuestro compañero o colega de Cadena 3, mi conterráneo Marco Caligari, estaba ahí adentro y ahora está en el hotel en el centro con todos los pasajeros. Totalmente.